bienvenidos a un nuevo vídeo de wafu otra vez con su amigo benny capuyol y en esta ocasión vamos a tocar como dice el título un tema bastante importante de cómo o qué hacer diariamente en wafu hay muchísimas cosas que hay que hacer en wafu para ir subiendo para ir más y conociendo la historia para ir leviando inclusive y como lo mencionamos en el vídeo pasado de las brechas puedes simplemente espadamiar brechas y subir un montón de nivel pero hay muchas otras cosas que puedes ir haciendo en el juego y ahorita nos vamos a enfocar en las cosas diarias es algo que no te toman cinco minutos pedir hacer ya es otro es otro detalle pero pedir las puedes hacer en cinco minutos y de una manera muy fácil y esto les va a servir a partir de nivel creo que son 41 si la memoria no me falla hasta nivel 176 todo esto para hacerlo muy muy rápido ya se hace lo primero que haces en tu cambio de día wafu ya se cambia el día que voy a hacer es un poquito irrelevante pero puede servir pero lo primero es biblio templo bien el biblio templo vas a rezar normalmente era más popular porque porque tenías el bonus este bonus no servía para dar sabiduría dar puntos de recolección y demás esos bonos no existen actualmente pero ganamos un poquito de experiencia y una almanicha las almanichas las podemos cambiar aquí mismo en el vídeo biblioteco por algunas cositas y lo más importante que complementa el paso de nuestras brechas por dulces de sabiduría dulces que nos dan el 100% de la experiencia casi casi en una pelea en una pelea entonces estos dulces son muy buenos en brechas porque la brecha es una pelea de 40 turnos normalmente y lo acabo de testear hoy me hago una brecha llego hasta 20 oleadas sin dulce gano 800 millones de experiencia y con dulce gano 1200 millones de experiencia pues prácticamente la mitad extra te dice 100% pero es prácticamente la mitad de extra y oye a nadie le va a hacer el feo a 400 mil 400 millones de experiencia extra la verdad es que el renta muchísimo ya si alguien quiere juntar muchas almanichas obviamente con el tiempo día a día hay trajes hay títulos a estas las mascotas es verdad la apariencia del minuto de del medilugo también tenemos esto del traje de los santos como traje simplemente y también tenemos la insignia de los santos como reliquia a nivel 95 que es bastante meh porque no son pa pero bueno es lo que tienes lo segundo que tienes que hacer me dicen por el chat de hecho esto lo estamos grabando mientras estamos en directo si quieren por acá pueden ver saluden a la gente estamos en directo no sé los que quieran allá del chat de twitch saludar para youtube que esto va para youtube pero pues estamos ahí ahí mismo a ellos mismos estamos grabando mientras estamos en directo así que vamos con lo mismo intentaré como dije y como lo dije en este vídeo de jueves a viernes tratar de traer todos los días jueves viernes sábado y domingo directo a partir de las 3 de la tarde hora de méxico vámonos ya a la guía y segunda cosa que hacer del día no tienen un orden específico pero a mí me gusta hacerlo de esta manera segunda cosa ir a visitar cada nación si ya eres a partir del nivel 151 e ir a cada nación y hablar con el cazador de otomai de cada nación vienes para acá hablas con el de hecho ve vean el túmulo de gente mucha gente lo hace pero mucha otra gente no y vas a pedir las misiones de tu nivel en este caso me tocan estas tres porque todavía no soy 186 y no puedo pedir estas pero bueno pide las misiones aquí todas si eres peletero y estás con semillas adelante si no tú pones y cambias las fichas aunque sean de nivel bajo de verdad gente aunque sean fichas de nivel bajo tú cámbialas nunca sabes cuando vas a sacar algo de cupier de nivel 50 de cupier de nivel 70 60 80 no importa ese nivel tú sólo pide y demás si tiene los recursos adelante si se dan cuenta yo no estoy buscando farmear las fichas yo no les ahorita no les estoy buscando farmear como tal pero siempre guardo los recursos que tienen los mobs por si en algún momento las voy a cambiar entonces vienes pides te pides ya las tres franjas de aquí obviamente para hacer esto es muy importante tener tu bibliotransporte le das al 2 te vas bibliotransporte a magna ya decimos a magna nos vamos para bonda el orden de las naciones es irrelevante no pasa absolutamente nada pero en orden de las naciones es completamente irrelevante donde está el cazador está por aquí tardó cinco menos que digo cinco minutos tardó un minuto en bajar e ir a verlo vamos a ir a verlo y demás esto se puede hacer de otra manera con cada una de las islas del juego pero en vez de ir a 10 12 20 lugares vas a cuatro naciones y ya está hacemos lo mismo hablamos con el cazador pedimos la de la franja 66 pido todas las misiones aquí no tenía recursos no pasa nada esta es la 56 ya la tengo ahora la de 126 de nuevo pido todas las misiones si tengo recursos entrego recursos y de hecho me acaban de dar el logro de pictures del cazador pero lo hice aquí eso no sabía que pasaba pero bueno de nuevo ya no puedo las de 186 nos damos a biblio templo nos vamos a que les gusta braga vamos a braga nos vamos a braga mar y pedimos las misiones también de braga mar esto de nuevo les llevará que cinco minutos de hacerlo y demás porque porque es importante esto de aquí estas son las misiones diarias como tal porque mucha gente si se dan cuenta en el chat de reclutamiento sobre todo ahorita en el mono cuenta que está muy activo te van te piden para alguna más en concreto y mucha gente pone para la diaria o daily para la gente esto de de habla inglesa entonces estoy ponen daily igual es importante hacer esto sí sí es muy importante porque con esto va sacando fichas las fichas que como comenté en el vídeo pasado así muy por encima nos sirven para sacar reliquias esas reliquias es más fácil sacarlas de copiar porque no nos van a costar a nada pero va a ser demorado a intentar dropearla se puede intentar dropear claro que sí no hay ningún problema pero pues ya tienes fichas para ello además estas fichas también nos ayudan para otras misiones muy importantes como vida y cazador que da muchísima experiencia estamos en su foquia hacemos lo mismo ojo aquí es donde va a intervenir un poquito el conocimiento del juego porque porque esto que estamos haciendo ahorita le voy a poner la parte más importante de esto ya está ya terminamos y es venirte a tu libro de gestión de misiones o darle a la q libro de misiones y en el apartado de mundo nos van a aparecer todas las misiones son estas huellitas que el gremio de cazadores que tenemos si queremos farmear semillas objetos y demás adelante dependiendo de la franja es la ficha que te dan pero lo importante aquí es que cada día te piden mata un boss y si tú pides el de todas las naciones tienes sin saltarte ninguno vertos misión 156 andy son esto misión 141 black wabbit 126 cilar 111 bill b queen 96 escaradero 81 sus 66 google golem 51 y por el pulpo 36 tienes todas las manos dan cuenta cada una de ellas te va dando experiencia y fichas de esa misma franja y te da 20 fichas creo que es por estar abonado te da 20 fichas y no creo que da 10 aquí no sé si alguien en el chat lo sabe pero que me diga o que me lo confirma por favor que les creo que es por estar abonado te dan 20 fichas y la experiencia no está mal no es una gran cosa pero el nivel 156 36 millones son gucci ahora esto también se repite cada semana porque también estos cazadores cuando pide las misiones te dan una misión semanal que ahora si la experiencia es bonita casi 300 millones y 80 fichas siempre hay que tratar de cuidar esta semanal en méxico el cambio de días a las 5 y la semana se resetea domingo a las 5 entonces hay que tener en cuenta cada quien en su lugar en españa es diferente colombia ecuador todos los países latinoamericanos van a ser también diferentes así que hay que tener un poquito luego bueno los que estén en el mismo uso horario prácticamente esto es muy importante para tenerlo y esas fichas para farmear por favor no estén bujeado vaya está bujeado muchas veces esto se bujea que es donde podemos ver nuestras fichas vamos a cambiar de personaje rápidamente para para que lo veamos para ver la hermosa apariencia de mi ocra sin traje es bellísimo mío que entraje pero bien bien mira 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 en este caso ahora que ya se haya dibujado y pueden ver que está bastante fichas 900 de algunos 800 de algunos y demás esto es un complemento muy importante porque donde podemos cambiar estas fichas en cualquiera de las cupieres aquí hay cupier de sufoccia te vas a una isla oye que es necesito cosas de vampiros te vas a cuatro patas y en casi siempre en todas las islas hay una cupier te dice la las fichas que necesitas prácticamente e inclusive puedes sacar en esta no hay reliquia pero puedes sacar pócimas de sombría de purpurinas y piel de chiquitín que te sirven para vida de cazador ahorita voy a hablar de vida de cazador un poquito también esto no es cosa diaria que hacer pero es importante puede ser inclusive sacar equipo en este caso sacar equipo y va a ser sí mítico y va a ser mítico o inclusive te puedes ir a el orión y ya es el orión pasado si te interesa alguna pieza de equipo que puedas encontrar en la cupier de la misma manera te vas ya a una franja mucho mayor y tienes ahora sí reliquias para ir sacando fragmentos de capasar las esquirlas equipo mítico para tener y demás y como dije en el anterior vídeo el equipo mítico sirve bastante porque no para tener una armada una página no necesitas sí o sí full legendarios para estar bien para estar decente con míticos te sobra si ya quieres a conseguir ladder y todo lo demás legendarios si son muy importantes pero aquí puedes sacar cositas míticos y yo recuerdo que esta sombrera los pensamientos eran unas sombreras muy muy buenas de hecho se puede ver están bastante decentes más de cien por cien de daño 40 esquiva 4 de críticos creo que el pensamiento no llega a usar en su tiempo y ya si quieres saber un poquito más de legendario pues obviamente va a ser mucho mejor en daños y estadísticas pero no están a mantener pensamientos míticos bastante bastante bien ahora no hemos terminado con los diarios un detalle y antes de pasar a lo que sigue que mucha gente hace que de nuevo no te toma cinco minutos no es molesto pero es algo que puedes hacer apenas te conectas el juego ir a pedir todas tus misiones aunque no las vayas a hacer porque muchas veces la gente se une al grupo y no sabe que estás haciendo la diaria o se unieron bien lo que sea diario y no saben y lo primero es para que todos también sepan hacerlo y a lo mejor ahí puede hacer que alguien que no lo sepa cuando te digan no sea por ejemplo yo hago yo hago grupo del grupo tengo mi grupo completo pero hay alguien que no pidió sus misiones se le olvidó pedir sus misiones este bien será oye me las pueden compartir entonces supongamos que estamos en black wabit le das a la misión y si tú le das aquí en compartir le debe salir un mensajito a los miembros de tu grupo que no tengan la misión para poder aceptar la misión y ya con eso compartes la misión una cosa que me ha pasado es compartir una dos que está ahí el padeado pero a todas las manos que vamos se impiden compartir llega a ser un poquito tedioso la verdad del asunto pero pues nada del otro mundo para tenerlo en cuenta misiones que no se pueden compartir y tal vez son las más importantes del día a día es conectarte a waku para hacer esto en concreto sí o sí algo muy importante es entrar a tu marcasaco y en nuestro marcasaco hay un bichito que día a día está él había visto el nombre está módulo que nos da las misiones moduladas las cuales también son diarias y van desbloqueándose conforme a tu nivel una vez que alcanzas el nivel 51 te dan la primera una vez que alcanzas el nivel 96 te dan la segunda una vez que alcanzas el nivel 141 te dan la tercera y si no me equivoco una vez que alcanzas el nivel 186 te dan la cuarta no me acuerdo pero puede decir que al 215 230 haya una quinta modula no lo sé de esto si ya estamos hablando palabras mayores no me acuerdo de ese nivel en la el multicuenta tampoco llega 215 y no me acuerdo que vamos a pasar vamos a hacer lo mismo y le vamos a dar un clic para aceptar las misiones que nos aparezcan y aquí nos van a dar estas tres misiones de igual manera las podemos ver aquí que en la parte de modulación creo que es la de aquí en medio nivel nivel modulable y nos dan las misiones estas misiones son las más importantes porque te dan fichas moduladas estas fichas moduladas sirven para cambiarlas por entre algunos otros objetos fichas de cualquier franja de nivel tienes que tener el nivel para cambiarlos por esa franja pero lo más recomendable es que si vas a jugar wakfu a la larga y si planeas ojo llegar a nivel 230 200 215 es no gastar estas fichas hacerlas todos los días y guardarlas para que al final llegas al 230 tienes 100 200 300 fichas moduladas cambiar todas tus fichas moduladas por fichas de la franja 230 y conseguir la reliquia que tú quieres de ese nivel tal vez no te va a dar para tener todas tus reliquias todas las reliquias pero al menos la mitad del camino seguro lo tienes hecho con fichas moduladas si no vas a jugar tanto si vas a decir bueno 155 180 100 cambia las fichas moduladas por reliquias y demás para armarte un set muy bueno o inclusive vender esas reliquias que actualmente hay muy pocas en el mercado y tienen un valor bastante más elevado entonces son bastante interesantes las fichas moduladas por lo mismo en otro vídeo o en el próximo vídeo ya hablaré un poquito de modulación y inclusive tal vez hagamos algunas más moduladas durante el vídeo pero es que tener en cuenta aquí tenemos y esto es muy importante tanto las diarias como las moduladas te piden pasar una más no te piden pasar a un voz hay más como agonía control de río misa de efesio cali y algunas que te piden un encantamiento cerca que se hace con peletero y esto de esas te las puedes saltar si no tienes el oficio y si no tienes un equipo para hacértelo ahí si no hay ningún problema sólo hay que tener en cuenta que si no me equivoco todas y cada una de estas manos son sólo integrantes de tres personas y obligatoriamente modularte para ello vamos a ver en el próximo vídeo hablaremos de esto de nuevo es muy importante que intenten hacer esto todos los días hoy en puyol no me da tiempo de jugar tanto no quiero esto de no voy a jugar 34 horas diarias agua para cumplir con esto si ya con eso es lo que podría estar va a dar haciendo todas al menos las de mi franja de nivel si no tienes un equipo pero si ya consiguió este agente que también todo el mundo quiere hacerlo y si sabes que esa gente sabe jugar bien hay discord están los canales están los gremios para con ponerte en contacto con esas gentes e ir a full les invito también recuerden jueves viernes sábado y domingo por lo general siempre vamos a estar directo y voy a intentar pues terminar esto las personas que quieran venir no importa el nivel porque porque vamos a hacer morfón 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 es nivel 35 te puedes unir modulado creo que 50 51 por ahí puedes venir sin un nivel 50 y te va a dar muchísima experiencia para tu nivel algo que no mencioné de la de estas modulas y que es muy 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 importante es que la experiencia que te dan que también es muy buenas un porcentaje de tu nivel a mi puyol okra 183 me da 57 millones pero a otro personaje mohenia 134 en vez de darle 57 le dará 12 le dará 14 siempre es un porcentaje de lo que necesitas de experiencia para subir de nivel del total o de tu nivel como como tal normalmente si te haces las 4 del nivel 186 están como el 20 25 por ciento de lo que necesitas para subir de nivel y ya en cuatro días sin sólo haciendo esto irías escalando y subiendo de nivel prácticamente simplemente para observar vampiro medalla 171 millones y charcoso real pero van hoy dan lo mismo esto no debería ser así porque esta es la tercera creo que hay detallito hay detallito ahí no pues dan lo mismo 171 millones la tercera debería dar más experiencia no sé si es un bug o algo pero bueno en este punto pues ya necesito mil 300 millones ya no es tanto pero vas a ir escalando vas a ir escalando y es muy bueno tengan en cuenta con estas misiones diarias que hacer como y cómo conseguirlas pedirlas siempre al inicio cada vez que se conecten cada día a cada cambio de día y tomarlo en consideración que simplemente ven el chat de reclutamiento y allá lo dicen uno que venga a la sala del victorio en tres para cangrejos no sé que invitan de gremios hay mucha gente jugando aprovechen que hay mucha gente jugando consigan los grupos y sobre todo algo muy importante aprendan a jugar su raza para que cuando vean tú te quedas yo lo yo lo hago porque es algo que no hacían en el multi cuando por jugar solo pero ahora veo a un personaje o veo a alguien que juega rápido sabe jugar rescata y respeta retos y se va directamente a la lista de amigos no hay más es simplemente para decirle oye esto de voy a hacer diarias quieres venir oye que no sé qué oye esto nunca sabe más preguntar y oye quién quita que te consigas un grupo como ahí un poquito establecido para hacerte las diarias todos los días es lo más recomendable es una manera para tener tu día a día en waku y pues bueno espero que pues este videito muy sencillo hablando de esto que hacer diariamente les va les haya servido antes de terminar hay una misión que se consigue en astro con igual los cazadores de otomai por esa misma zona que es la vida del cazador la vida del cazador es una misión que te va llevando a través de varios niveles generalmente siempre te piden pasar más y entregar recursos de esa mano que o sorpresa y los sacas con fichas muchas veces sabemos que este juego es muy malo con la prospección y los porcentajes de dropeo pero los puedes sacar con fichas de igual manera pues una vez que ya conseguí las reliquias que quería de mi franja de nivel que hago ahorita pues me dedico a sacar los recursos de aquí y ir escalando en vida de cazador vida de cazador te da muy buena experiencia y te da reliquias épicos y objetos bastante bastante interesantes así que es una muy buena manera de encaminar tu manera de jugar wafu para conseguir todo lo de aquí ojo cuidado que también estos objetos los que nos piden en vida de cazador nos sirven para los encantamientos fecas y más como kali y algunas otras es bastante importante vamos a decir entrar en estos encantos entre con estos encantamientos para craftearlos y todo porque el ladder como tal muy poquita gente de hecho algo muy rápido perdón siempre me voy por las ramas pero por ejemplo cali el ladder de cali está con s3 nada más y aparte de s3 muy poquita gente muy 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 poquita gente en s3 inclusive nosotros nos hicimos ayer ayer en s2 y logramos un puesto 44 porque porque hay muy poquita gente si lo quieres comparar con no lo sé a nootropia que es una mano es nada más no bastante más más sencilla ya es más difícil entrar o lograr esta esta ladder como tal o entrar en los primeros lugares del lado en fin gente me voy a trazar las ramas espero que este vídeo les haya ayudado que les haya servido obviamente voy a seguir en directo y me voy a dedicar a hacer mis diarias porque es lo que intento hacer todos los días ahí está más lunes y miércoles no lo hago mucho porque no tengo tiempo trabajo todo el día de esos días y pues ni modos pero si pueden hagan sus diarias y sobre todo terminen sus semanales y más gente yo lo voy dejando por aquí lo vamos a dejar con la gente que está aquí con nosotros en la gente que está con nosotros en el canal en twitch espero que hayan disfrutado que este vídeo les haya servido y cualquier cosa ya saben dejen los comentarios que les gustaría saber que les gustaría conocer el próximo vídeo vamos a hablar un poquito de modulación y las páginas moduladas que piensas crear muchas cosas para poder estar estable ya sabemos qué franjas son útiles y ya sabemos que también mostrar modulación para algunas mazmorras y para algunos lados sin más ya saben que yo fui benacapuyol y nos vemos en el próximo vídeo adiós